Bismillah ar-Rahman ar-Rahim A lo que sigue Bienvenidos, regresamos a las charlas de Ramadán Estas charlas son de Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan Llegamos hoy al día 19 El tema del día es La oración de Tarawih Y sus juicios El Sheikh Fawzan Sheikh Al-Fawzan Después de alabar a Allah subhanahu wa ta'ala Menciona Leemos lo que dice el Sheikh Alhamdulillah Alhamdulillah Shuri'a li'ibadihi fi shah al-Ramadhan Anwa'a ta'at Todas las alabanzas son para Allah El señor de todos los mundos Fue legislado para los siervos en el mes de Ramadán Varios tipos de obediencia Tipos de acción de obediencia Igualmente fueron Animados Con Tomarlas O sea Los beneficios de sus tiempos En este mes En este gran mes Y que la paz y bendiciones Sea sobre el mejor y más noble De todos los profetas Y mensajeros de Allah Nuestro profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam El primero Que El primero y el mejor Que corrió A hacer obras buenas Y que la paz Sea sobre su familia Sus compañeros Y cada quien sigue el camino de ellos Hasta el día del juicio A lo que sigue El sheikh dice Deben de saber Que Allah les dé O que Allah me concede el éxito Y a ustedes Deben de saber De que El profeta Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam El profeta De la guía Les hizo para ustedes En este gran mes Este mes bendecido Salatu tarawih Y el salatu tarawih Es una sunnah mu'akira Es una sunnah Una sunnah Confirmada Es decir Es una sunnah Que Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam No dejó De hacer Y se nombró Tarawih Por ser que La gente Tomaban Descanso Después de cada dos Cada Cuatro raka'as Hacían dos raka'as Y hacían teslim Y hacían dos más Y el teslim El salam Y después Descansaban un poco Dice el sheikh Descansaban por ser que Leían mucho Del Corán En el salah Y hacían este salah En jama'ah En la mezquita Y eso es mejor Dice el sheikh Hacer este salah En la mezquita Es mejor El mensajero El mensajero de Allah Sallallahu alayhi wa sallam La rezó Con sus compañeros En la mezquita Las primeras noches Y después No salió A ellos Teniendo Miedo Que La oración Iba a ser Obligatorio O obligatoria Para ellos Y así como Está Confirmado Y narrado En Sahihain En los dos libros De Sahih Bukhari O Muslim Que Naró Aisha Radiallahu Ta'ala Anha Que dijo El mensajero De Allah Sallallahu alayhi wa sallam Rezó En la mezquita La primera noche Es decir Salat Y después Rezó Con la gente Otra vez Y después Menciona Aisha Radiallahu Anha Después la gente Se juntó Otra vez Pero con O sea Más gente Ya que Les llegó Las noticias Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Estaba rezando Cada noche En la mezquita Entonces Se juntó Mucha gente Y después En esa tercera noche O cuarta noche Dice Aisha Radiallahu anha El profeta Sallallahu alayhi wa sallam No salió Y después De eso Cuando amaneció El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Mencionó De que Vio Que la gente Estaba esperando Y la única cosa Que no La única Razón Por cual No salió Fue Que tuvo miedo Que Si sale Cada noche Hubiera sido Obligatorio Para todos Hubiera sido Una acción Obligatoria Para ellos Naam Entonces Entonces Dice el sheikh En ramadan Dice el sheikh Esta acción Después de que Empezaron Otra vez Hacerlo Después de Que falleció El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y vemos En las narraciones Que esto Es algo Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam El mismo Empezó Y no es algo Que es una Innovación El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Dijo Quien ora Quien se para Y ora Con el imam Hasta que termina Será escrito Para el Que orro Toda la noche Entonces Vemos aquí Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Menciona La oración De la noche Con el imam Wa qala alayhi wa sallam Dice el sheikh Y también dijo El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Men qama ramadan Imanan Wehtisaban Guferallahu Ma teqaddam Men dhambih Y quien Para Ora Quien ora En las noches De ramadan Es decir Aquí Quien ora Esas noches De ramadan Imanan Wehtisaban Con fe Y buscando la recompensa O esperando la recompensa De Allah Subhanahu wa ta'ala Será perdonado De todos sus pecados Y estos Y este hadith Es Mu'tafiq alayhi Es decir Reportado por Buhari Y el muslim Entonces Es una sunna Bien establecida Que es una sunna Y el muslim No debe de dejarla El muslim No debe de dejarla Aunque no es obligatoria Aunque no es obligatoria Pero Es una sunna Mu'akira Que el profeta Sallallahu alayhi wa sallam Nunca dejó Entonces Es algo que El muslim No debe de dejar El sheikh Sigue Dice Acerca de La cantidad De raka'at Que se debe de hacer No hay Ningún orden Del profeta Sallallahu alayhi wa sallam Reportado Que dice De la cantidad Que se tiene que hacer No hay ningún orden O número Que el menciono Entonces El asunto es Amplio Dice el sheikh Y es fácil Y les Y les vamos a Y voy a mencionar Algo que menciona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimohullahu ta'ala Dice el sheikh Y dice Sheikh al-Islam Taymiyyah Sobre el salato Tarawih Que se reza Veinte raka'at Se puede rezar Veinte raka'at Así como es Algo conocido Con el medhab De Ahmed Y Shafi'i El medhab O la escuela De jurisprudencia De Imam Ahmed Y Imam Shafi'i Rezan Ishrin Raka'at Veinte raka'at Igualmente Se puede rezar Treinta raka'at Dice el sheikh Así como es Algo conocido En el medhab De Imam Malik Igual Se puede rezar Once O trece raka'at Como es reportado Que lo hizo El profeta Sallallahu alayhi wa sallam Y todo esto Dice Es Correcto Foyakoon Taktir raka'at O taqliliha Bihasab Tuva al qiyam O qasrih Yani Depende O sea De la cantidad Dice aquí Del salah Salah Puede ser De muchas raka'at O de pocas raka'at Depende De Que tan largo Es La parada En la recitación Del quran Si recitan Largo Pues hacen Menos raka'at Pero si recitan O sea El quran En un tiempo corto O poco Pues entonces Hacen mas raka'at Omar Radiyallahu Ta'ala anhu Sigue Sheikh El islam Y dice Omar Radiyallahu Ta'ala anhu Juntó la gente En su tiempo Con Ubey Al Ubey Ibn Ka'ab Que Ellos rezaron 20 raka'at Y los sahabas Radiyallahu Ta'ala anhu Había de ellos Que rezaban Poco Y había de ellos Que rezaban Mas raka'at Entonces No hay ningún Dice Texto Exacto Que menciona Lo que se tiene Que rezar Entonces El asunto Es amplio Y se puede Rezar Poco O Mucho El sheikh Aquí Menciona Muchos De los Imams Los imams De la mezquita Es decir En salat El tarawih Rezan Un salat Dicen Rezan un salat Sin hacerla bien Sin hacer la oración Bien No toman el tiempo En sentir Esa Tranquilidad O calma Cuando hacen El salat En cada postura En el ruku O en el suyud O en el sajda No sienten Esa tranquilidad Que es un 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 pilar Del Del salat Un pilar Del salat Un rukun Del salat Es En cada postura Debes Se debe de hacer Como se dice Se debe de mover De postura A postura Con calma Y no apurado Se debe de mover Con calma Tranquilidad Así que Menciona aquí O sigue Sheikh al-Islam Diciendo que Es un pilar Entonces Es algo Es algo necesario Que el salat Debe de De ayudar A la persona Tener Concentración En el salat Y debe de O sea El salat Debe llegar La concentración A su corazón Que está Adorando Allah subhanahu wa ta'ala O que está Imaginando Que está Enfrente de Allah subhanahu wa ta'ala Adorando Su señor Y pone Atención A las palabras De Allah subhanahu wa ta'ala Cuando Cuando las recita Y esto no puede pasar Dice Sheikh al-Islam Esto no puede pasar Si la persona Lo reza Así Apurado El salat Dice Salat de 20 Perdón El salat De 10 Raka'at Con Recitar Un poco más Corán Y con calma Con tranquilidad Es mejor De rezar 20 Raka'at Es mejor Que rezar 20 Raka'at Y estar Y hacerlo Apurado No Dice el Sheikh Apurarse En el salat Es algo Que Es Macruo Es Macruo Y depende En que tan rápido La persona Lo hace Puede ser Que invalida Su salat Por ser Que Moverse De postura A postura Es un Pilar Del salat Entonces La persona Invalida Su salat Si se mueve De postura A postura O sea Muy muy rápido Y no le da Cada postura Su derecho El Sheikh Dice Y eso es porque El salat Es dulce El cliente Debe de Probar El sabor De lo dulce Que es el salat Debe de sentir El espíritu Del salat O sea En Que su corazón Lo recibe Lo siente Cuando está Adorando Allah Subhanahu wa ta'ala El señor El rab El señor De todo Lo que existe Dice el Sheikh Aquí Y Y hacer Poco Es mejor Que en veces Hacer poco Es mejor Que hacer Mucho Si lo poco Se hace bien Pues es mejor De lo mucho Que se hace Cuando no se hace bien Igual dice el Sheikh El Sheikh Recitar el Al-Qur'an Con calma Y con la recitación Que se puede entender Bien Es mejor Dice el Sheikh Sheikh El Sheikh El Sheikh Sigue hablando Es mejor Que recitarlo Rápidamente Recitar Muy rápido Dice Es permitido Recitar rápido Si es que la persona Que recita rápido Puede Se puede entender Bien Su recitación Y no Está Mezclando Las letras O no está Cometiendo Errores Entre las letras Cuando está Recitando O en las Reglas De la recitación Del Qur'an Pero si Comete un error Entre las Recitando Las palabras Y las letras Y las reglas De recitación Del Qur'an Por ser que Está recitando Muy rápido Pues entonces Esto no es Permitido Y esto es Más bien Es prohibido Hacerlo En esa manera Dice el Sheikh Sheikh El Sheikh Sigue hablando Aquí Pero si la persona Recita Una recitación Clara Aunque sea Rápida Pero es clara Pues entonces Esto está Está bien Si los que están Detrás del Imam Pueden Entender Muy claramente Lo que está Recitando Pues está bien Y Allah Subhanahu wa ta'ala Ha mencionado Ha mencionado Sobre aquellos Ha hablado En una Manera mal Sobre aquellos Que recitan El Qur'an Y no entienden Lo que está Recitando No entienden Su significado Donde Allah Subhanahu wa ta'ala Dijo Sobre la gente Del libro Los cristianos Y los judíos Que dijo Y de ellos Hay aquellos Que no pueden leer Y no saben Y no reconocen O no saben No tienen conocimiento Del libro Excepto Solo Hablar O recitarlo O hablarlo O sea No puede No entiende El libro Solo en Hablar O recitarlo Entonces Entonces aquí Allah Subhanahu wa ta'ala Menciona esto En una Manera Negativo Sobre la gente Del libro Ahl al kitab Que ellos Solo recitaban O mencionaban El libro Sin entender El libro Now Entonces el tilawa Dice Dice el sheikh Sheikh al-Islam Tamir Bila faham Esto quiere decir El tilawa Recitar Sin entenderlo Ah Entonces Lo que es Entendido Cuando uno Recita O sea Lo que es obligatorio Sobre el creyente Cuando recita El Corán Es que Tiene que entender Lo que está recitando Porque el Corán No fue revelado Solo para recitarlo El Corán Fue revelado Para entenderlo Dice sheikh al-Islam En Tamir Y obrar con ello Y guiarse con ello Y no solo para Tilawa Recitación Wa intaha kalamahu Rahimahullah Dice sheikh al-Fawzan Termina El discurso De sheikh al-Islam Ibn Tamir Sheikh al-Islam Sigue aquí Y dice Terminando La charla Dice Unos de los imams De las mezquitas De hoy en día No rezan Hay imams De las mezquitas De hoy en día Que no rezan El Tarawih Como fue Legislado O como Se debe de hacer Como fue Legislado Y eso es porque Ellos Lo hacen Muy rápido Y recitan El Corán Muy rápido Y Y no cumplen No cumplen Con los derechos De recitar El Corán Como se debe De hacer Y no Y no llevan En cada postura En el Salah Esa Esa calma Y ese Pilar Del Salah Que debe de tener Cada postura Tranquilidad Y calma Es decir No se debe De Cambiar De una postura A otra Muy rápidamente Donde se Se ve como que Es una postura El Sheik Dice No hay No hay Calma En En el Qiyam Cuando está parado No hay calma En Rukur No en Suyud En ninguna De las posturas Y la tranquilidad Es un pilar Dice el Sheik De los pilares De As-Salah De los pilares De As-Salah Entonces se tiene Que cumplir Con ese pilar O se invalida El Salah Entonces Igualmente Hacen Un mínimo De cantidad De Raka'at En Tarawih Y Igualmente Leen Muy poco Del Corán Y hacen Pocas Raka'at Y Cambian De postura A postura Muy rápido Y hacen Todo el Salah Muy Muy rápido Leyendo Mal El Corán Y dice el Sheik Wajada Tala'ub Vil'ibada Esto es jugar Con la Odoración Y esto no es Dar el Derecho A la Odoración Entonces es Obligatorio Dice el Sheik Sobre Esa gente Los imams De la mezquita Que hacen eso O cualquier Persona Que reza Su Tarawih En esa manera O su Salah En esa manera De que tema Allah Subhanahu Wa Ta'ala Primeramente Y que hagan Bien su Salah Que hagan Bien su Salah Y que no Sean Que no Como se dice Que no Impiden Nada De De lo bueno De este mes Para ellos mismos Que no impiden La gran Misericordia Y recompensa Del mes Para ellos mismos Ni para Aquellos Que están Detrás De los imams Rezando Con ellos Rezando Tarawih Con ellos Entonces lo deben De hacer Correctamente Para ellos mismos Los imams Y para la gente Que está Detrás De ellos Rezando Con ellos El Sheik Termina La charla Diciendo Y con eso Terminó La clase El Sheik Igualmente Nosotros Terminamos La clase Esa fue La charla De De Sheik Fawzan Del día Diecinueve De las charlas De Ramadán Subhanakallahumma Wabihamdik Wa Asshadu An La Ilaha Ilaha Antistah Faruka Wa Atubu Alayk Wa Akhir Da'wana Walhamdulillahi Rabbil Alameen Barakallahu Fikum Ya Ikhwan Wajazakum Allahu Khairan Abone Abone Abone